¡Alegre la mañana que nos habla de ti! ¡Alegre la mañana! En nombre del Dios Padre, del Hijo y del Espíritu, salimos de la noche y estrenamos la aurora. Saludamos el gozo de la luz que nos llega, resucitada y resucitadora. ¡Alegre la mañana que nos habla de ti! ¡Alegre la mañana! Tu mano acerca al fuego, a la sombría tierra, y el rostro de las cosas se alegra en tu presencia. Si la veas el alba, igual que una palabra, tú pronuncias el mar como sentencia. ¡Alegre la mañana que nos habla de ti! ¡Alegre la mañana! ¡Alegre la mañana que nos habla de ti! ¡Alegre la mañana! Y tú te regocijas, oh Dios, y tú prolongas, en sus pequeñas manos, tus manos poderosas. Y estáis de cuerpo entero, los dos así creando, los dos así, velando por las cosas. ¡Alegre la mañana que nos habla de ti! ¡Alegre la mañana! ¡Alegre la mañana que nos habla de ti! ¡Alegre la mañana! ¡Alegre la mañana! ¡Alegre la mañana que nos habla de ti! ¡Alegre la mañana! ¡Hola! ¡Estamos a la espera de que enciendan la primera de las fuentes... ¡Un saludo! ¡Me he convertido en Laura! ¡Hola, Ana! ¡Hola, Julia! Hola Huele muy mal Esta es la discreta cantidad de gente que hay Yo no sé hacer vídeos, no tengo ninguna gracia Baila Soy un menti ladrón Hemos ponido en una canción a la gente de diversas edades La media desde estaba en los 30 De entre 60 y 65, había mucha diversidad Y luego hemos estado cantando una canción de banda sonora para esta maravillosa sesión Donde hemos recorrido la ceniza, Segovia para arriba, para abajo, para arriba, para abajo La boca del burro Bueno, delante, luego hemos recorrido 5 minutos para comer 5 minutos para comer, 5 minutos para comer Se ha lichado, se meten Tenía razón Ruth, eh Es que no se la sabían ¿Quién? Daniel Espera, que soy Laura Hola 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 Bueno pues, te vamos a recetizar dentro de... 10, 20 minutos ¿Cuál es la siguiente? Ya verás, para llegar al fondo es la siguiente Nos despedimos desde esta primera espera Laura se despide, por supuesto ¿Esra? ¿Ahora va a hacer la gente?